Pasionaria Yo me acuerdo de ver las imágenes cuando muere Pasionaria. Hay una capilla ardiente y se ven dos tipos de militantes comunistas que llegan y levantan el puño. Es lo esperable, pero también se ve a señoras que llegan y se santiguan. Y entonces descubres que Pasionaria era una dirigente popular y que a eso es a lo que tenían miedo los ricos, al pueblo, no a la izquierda, al pueblo. Porque la izquierda no es una religión, ni son símbolos, ni son voces y martillos en la pared, es algo que tiene que servir a los de abajo. Y si la izquierda no se hace pueblo, no sirve para nada. Dicen que no se puede. La verdad es que este no se puede es una manera muy elegante de decir que os jodan. No se puede. ¿Quieres cobrar 900 euros o 1000 euros? No, no se puede. ¿Quieres encontrar un puesto de trabajo acorde con tu formación? No, no, no se puede. ¿Que el Estado te vaya a ti a ayudar a cuidar a tu abuela que está muy enferma? No, no se puede. ¿Que tu hijo no se puede pagar la matrícula de la universidad, aunque tiene buenas notas? No se puede, no se puede. No, no, no se puede. Y sin embargo, a Merkel hay que decirle que sí, ¿verdad? ¿Y por qué son así? Pues es que es normal que sean así. Ellos tienen sanidad privada. ¿Sus hijos van a la escuela pública? Una mierda. Van a la escuela privada. Hace falta. Hace falta tener claro que hay dos grupos en la sociedad. Unos que están arriba y que viven como obispos y la mayor parte que son los que están abajo. Y si los que están abajo no toman conciencia de estarlo, entonces estamos bien jodidos. Eso de la democracia no es una cosa que se ejerce cada cuatro años. No está mal, no está mal. Pero los que dicen que la democracia es dejar un papelito cada cuatro años, mienten. El derecho de reunión se gana reuniéndose. El derecho de manifestación se gana manifestándose. Y la democracia se gana practicándola. No dejando papelitos cada cuatro años. Esa es la lección cuando las familias se apoyan las unas a las otras e impiden los desahucios hipotecarios. Esa es la lección de los mineros cuando tiran, coheten y se hacen una demostración de dignidad a todo el país. Que la democracia se practica y tiene sus riesgos, pero es que no os van a regalar nada. ¿Por qué pensáis que al final hay una sanidad que puede utilizar todo el mundo por el miedo de los ricos? La democracia no tiene que ver con los valores. Tiene que ver con el poder del pueblo. Demos y Kratos. El poder del pueblo. Y la democracia es un movimiento de expropiación. Quitar el poder a la minoría que lo acapara para repartirlo entre los que no lo tienen. Tiene que ver con vosotros, con vuestro empoderamiento. Y sobre todo con una cuestión fundamental. Y con esto termino. Con que el miedo cambie de bando. Muchas gracias. 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 Gracias.